¡Bienvenidos, mundo! ¡Hola de nuevo! Volvemos para contaros que dentro de muy poco se celebra el Día del Libro y van a venir superhéroes y superheroínas para acompañarnos. Por eso hemos traído a dos expertos en la materia para ayudarnos a entender un poco de qué va esto. ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Hambler, ¿qué nos puede decir? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Super López! Gracias. Bueno, Justin, ¿usted qué puede añadir? Le dijo Mafalda. Vivir sin leer es peligroso. Te obligan a creer en lo que no digan. Justin, ¿ayuda? Soy Batman. Todo esto ha sido posible gracias a su vecino y amigo Spiderman.